Con la puerta en la cara Si la estoy queriendo ¿Quién lo diría? Que dolor en la guapa ¿Quién lo diría? Que dolor en la guapa Se rendiría A la puerta se asoma La vecindona La vecindona A la puerta se asoma La vecindona Para ver si me paro Con su persona Y nadie sabe Que aunque no nos hablamos Y nadie sabe Que no nos hablamos Guardo su calle Paso cantando Mientras que está Dolores Paso cantando Mientras que está Dolores Por mi llorando Un día a mi Dolores Llega un pelmazo Llega un pelmazo Un día a mi Dolores Llega un pelmazo No le corte los vuelos De dos guantazos Porque a tu veras Porque a tu veras Pa' defenderte niña Porque a tu veras Pa' defenderte niña Soy una fiera Que pa' quererte Ya te sobra conmigo Que pa' quererte Ya te sobra conmigo Hasta la muerte Ya salen las carretas De romería De romería Ya salen las carretas De romería En mi caballo Llego La novia mía En el rocío Voy a pagarte en beso En el rocío Voy a pagarte en beso Lo que has sufrido Que mis amores Serán mientras que viva Que mis amores Serán mientras que viva Pa' mi Dolores